Sí, sinopsis, sinopsis. Meterse en sinopsis, sinopsis es meterse en una encrucijada. No puedo relatar mucho el espectáculo en sí porque es improvisado. Nuestra función ahora es que cuentes la mayor cantidad de cosas. Y la mayor cantidad de cosas es que es un espectáculo unipersonal, que es improvisado. Sí. Que en este caso está el micrófono y yo arriba del escenario. Nada más. Nada más. Después hay dos o tres personas abajo que lo que hacen es juntar datos del público durante el transcurso del unipersonal para introducir a la historia o para generar una historia, para proponer un título, frases, completar frases, de todo. Hay bastante participación. Y bueno, es un formato que nació bastante informalmente y que quería probar. Arranqué en La Queimada hace un mes, hice dos o tres funciones. Me está yendo muy bien, me estoy divirtiendo mucho. Linda gente la de La Queimada. Sí, Pablo Restigo, toda esa gente, sí. La verdad que sí, que son gente muy piola. Y así nació y así está yendo. Y lo estoy disfrutando. Disfrutar de lo que uno hace. No hay tanta sobrecarga. ¿Y disfrutás con el resto, con el público? Sí. ¿Es parte del unipersonal? Sí. Si te soy completamente sincero, yo disfruto mucho el desafío personal de hacer un unipersonal improvisado porque es mucho estímulo constante. Lo que me genera a mí el espectáculo es ir sobrellevando todos los estímulos que va tirando el espectador, irlos uniendo para generar una historia. Digo, hay una improvisación que es una combinación de tres juegos. Donde la gente, por ejemplo, completa una frase, cuando yo chequeo los dedos, hay una directora afuera que te dice más o menos otra cosa, donde más aumenta la intensidad de la improvisación, la estructura dramática y todos los componentes del teatro. Menos se reduce y otra cosa cambia la historia. Si hablo muy rápido, díganmelo. ¿Se puede hacer algo acá de eso? Se vamos siguiendo. No, lo odio. No, lo odio. ¿Es lo que hacés? ¿Es lo que te gusta? Sí, es lo que venimos haciendo. Sabemos que sos del match de improvisación. El match lo dirijo, lo produzco. Hacemos de todo el match. Y bueno, cuando se genera ese juego particular, perdón que te corte para cerrar la idea del juego este. Digo, está la duda, está más o menos otra cosa y además se le suma que el público en este espectáculo en sí elige la conducta, la nacionalidad, una característica física, un tip y ahí voy combinando. Bueno, dice, qué sé yo, mexicano con trastornos en la alimentación de café. Listo, combino esos dos y hago un personaje y después le sumo otro personaje sacando y por ahí aparece, qué sé yo, un tipo frío que no tiene sentimientos, vacío, como me ha pasado. Y a partir de ahí arrancó con los personajes, se le suma el más o menos otra cosa y se completa con la duda. Así que es bastante esquizofrénico. Es increíble. Es muy difícil como pasar por alto, digamos, toda tu carrera artística porque para llegar a semejante permeabilidad toral de nivel de improvisación, de estar con esa actividad de tu cuerpo, de tu instrumento, digo, pasaste por un proceso de años. ¿Cómo fue? Si lo tuvieses que resumir, ¿cómo fue todo ese proceso artístico? El proceso artístico diría que arrancó en mi casa a los seis, siete años vistiéndome de esclemente y de no sé qué más. De esclemente. Sí, es triste esta parte, chicos. Bueno, pero tuvo un buen final. No, no es triste, digo, es triste como imagen, es muy divertido, es que se yo, es particular. Pero arranqué, siempre me encantó hacer teatro y arranqué de muy chico, yo arranqué a los once años, mis primeras clases de teatro en Buenos Aires con, acá en La Plata y después arranqué en Buenos Aires a los doce, trece años con Ana María Campoy, que para los que no la conocen, una reconocida directora, que es la madre de Pepe Sibrián, hace muchos años, no estoy hablando. Y después hice la escuela de teatro, ciclo medio, después la carrera de formación del actor también en la escuela de teatro y después le agregué ciertas cosas, ciertos matices, hice un poco de análisis del espectáculo, un poco de tango, hice circo, tres años, le fui sumando y después me metí en el mundo de la improvisación donde indagué, entrené y formé mi propia manera de ejecutar la impro, obviamente con aprendizajes gruesos, donde uno va afinando su manera de improvisar y encuentra a su improvisador adentro. ¿Cualquiera puede ser improvisador, por ponerle un nombre? Yo creo que sí. ¿Cualquiera que entrene y que...? Es una pregunta complicada. Porque digo, hay algo que quizás está... Yo creo que sí. ...de los que improvisan, porque por algo se elige eso y no otra cosa, ¿no? Digo, dentro del teatro que es tan amplio. Sí. La lección mía particular con la improvisación es porque es que siempre me gusta encontrar variantes en lo que hago. Siempre trato de buscar desafíos. Cuando siento que me estoy instalando en algún lugar de excesivo confort o donde el exceso de oficio empieza a ser contraproducente, empiezo a generar mis propios temores, ¿no? Me parece medio loco lo que estoy diciendo. Pero para crecer a veces tenés que arriesgar o tirarte a ciertas piletas que decís, bueno, ya está. Salí así y listo, y arriesgá. Y tiene que ver con un crecimiento personal. Y en relación a si podés jugarlo cualquiera entrenando, creo que en líneas generales cualquier actividad se puede hacer con compromiso, pasión y sí algo bastante disciplina. Gracias. 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 Gracias.